Oye quiero platicarte lo que a mi me sucedió Por andar de enamorado que gran chasco me salió A una chica muy extraña confundí con un amor Tenía grandes las caderas y su pelo de color Como soy muy aventado luego, luego le llegué Me invité a bailar de banda, de volada la quebré Más de pronto que me asusto pues algo raro lo te Puesto en mi pierna derecha que era ella o era él ¡Ay papel! ¡Cuidadito! Le pregunté por su nombre, me responde yo soy flor Ando buscando algún chavo para ser un reventón En el tono que me hablaba que me lleno de terror Pues muy recio me apretaba cuando yo sentí lo peor Me salí corriendo luego hasta mi casa llegué Y me di que agaranazo que escarmiento me llevé Lo que pasa hoy en día por andar de mujeriego No hubo duda de cuerazo, no era ella, era él ¡Sac, sac, sac, sabor! Yo les pido a los galanes, a todos mis pecadinos No les pasen los hambrientos en los que yo me he metido Lo que pasa hoy en día a la tarde mujeriego No hubo duda de cuerazo, no era ella, era él ¡Sac, sac, sac, sabor! ¡Azúcar! ¡Vaya verde!